Porque el Club Kiwanis inicia su pañalotón. Edwin Guardia, buenos días. Vamos a tener a Edwin Guardia del Club Kiwanis. Hay pañalotón de este club social que va a pedirle a la solidaridad panameña para esta donación y esta causa que los Kiwanis llevan a cabo, pues va a ser este fin de semana. Edwin Guardia va a ser el vocero de los Kiwanis para pedirle al pueblo panameño su solidaridad. Edwin, buenos días. Sí, buenos días, Fernando. Gracias por darme un espacio en tu programa. Sí, mira, Kiwanis está organizando dentro de una actividad mundial que se hace todos los años de Kiwanis, que se llama Kiwanis One Day, la pañalotón Kiwanis, que ya por 14 años la hemos estado realizando. esa actividad va a ser el 23 de octubre en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en diferentes supermercados a nivel nacional. ¿Cuál es el objeto de la pañalotón? Como su propio nombre lo dice, recoger pañales para entregárselos a las maternidades públicas de todo el país. Porque en Panamá sí tenemos un problema y es que las maternidades públicas empiezan a quedarse sin pañales a partir del mes de julio. Entonces, cada octubre Kiwanis hace la pañalotón para ayudar a todas las maternidades públicas a nivel nacional a que terminen el año y que los niños que están en esas maternidades que a veces nacen ahí y se van y otras veces son niños que se quedan por un periodo prolongado de tiempo pues siempre tengan pañales para cambiarse. A nivel nacional pues vamos a estar en distintos supermercados en el 99, el Super 99 nos ha otorgado su autorización y vamos a estar en Albuymol, en Condado del Rey, en Costa del Este, en El Dorado en la avenida F Sur en David, en Penonomé, en el 99 de la Ricardo J. Alfaro y en Río Alto. En los River Smith vamos a estar en el River Smith de Alta Plaza, de Bellavista, de Costa del Este, de Costa Verde, de Chitré y en el de Transísmica y en la cadena de supermercados extra, en Colón vamos a estar en los cuatro altos, en Albrook Mall, en Anclas Mall, en Arraiján, en el River Smith de Chitré, de Condado del Rey, en River Smith de El Coco, en La Chorrera y, perdón, en el Extra del Coco en La Chorrera, en David, en Penonomé, en Santiago, en San Judas, en Transísmica y en Darien vamos a estar en el Super Anayansi y Jaime, en el Super Jaime, en Agua Fría, en Venta Jemi y en Quebrada Félix, en los Super Alex y Arevis. Como ves, pues es una actividad a nivel nacional que se va a hacer en beneficio de todos los niños que están en las maternidades públicas y en la provincia de Chiriquí vamos a estar en el City Mall de David, en el City Mall de La Frontera, en el Centro de San Mateo, en Romero, San Mateo y en los supermercados hermanos Pinzón, en Río Sereno. Bueno, ya saben, panameños tienen esta oportunidad. ¿Es solamente mañana, Edwin? No, es el 23 de octubre. Ah, 23, perdón, el siguiente sábado. El 23 de octubre, el sábado este que viene o el que sigue. Sí. Y les agradecemos pues a toda la población a nivel nacional que nos pueda ayudar a recolectar pañales para nosotros pues dárselos a las maternidades públicas. En el caso de la ciudad de Panamá, los pañales van dirigidos al Hospital del Niño y son entregadas a las damas voluntarias, que son un grupo de damas, pues que llevan más de 30 años atendiendo a los niños del hospital y pendientes de todas sus necesidades. Así es. Edwin Guardia, miembro del Club Kiwanis de Panamá. Y esta actividad, pañalotón, recuerden, próximo 23 de octubre van a ver a los Kiwanis. De 9 a 5 de la tarde. Pues llevando a cabo esta actividad. Gracias. Gracias.